Este martes 27 de noviembre se confirmó la muerte de Stephen Hildenberg, creador de la famosa serie animada Bob Esponja. Según detalló la revista Variety, Hildenberg murió ayer lunes 26 de noviembre a los 57 años, tras batallar contra la esclerosis lateral amiotrófica, diagnóstico que hizo público en marzo del año pasado, pero hasta el día de hoy se confirmó la noticia de su deceso. En varios tweets, Nickelodeon expresó su tristeza por la pérdida de un socio y amigo creativo que regaló al mundo el primer episodio de Bob Esponja un 1 de mayo de 1999, caricatura que ha marcado generaciones al brindar humor, muchas aventuras y risas con los casi 250 episodios que tiene hasta la fecha. Miles de fans alrededor del mundo han expresado su tristeza, pues el próximo 2019 Bob Esponja cumple 20 años de existencia y su creador, de manera sorpresiva, ha fallecido. Con información de Michel Resendis, Notimex.